Yomotoro Yomotoro toca el 4 junto con la evolución Y le tocan los aseos y a todita la nación Yomotoro toca el 4 junto con la evolución Y le tocan los aseos y a todita la nación Yomotoro toca el 4 junto con la evolución Quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo motoro toca el cuato, junto con la evolución Y le tocan los salseros, y a todita la nación Yo motoro ya llego, yo motoro ya llego Le picando con el tenés, sigue cantando esta inspiración Este que le están cantando, se llama Jesús Rivera Y ese que le están tocando, ese bravo donde quiera Ahora que viene lo bueno, y que viene lo mejor Ahora que viene el bonito, para hacer con la nación Vaya, que viva, yo motoro Siempre en el alma y en el corazón Quítate tú, pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú, pa' ponerme yo Quítate tú Ahora vamos a celebrar, dime quién lo diría Después de tanto esperar, al fin llegando el día Yo motoro en su cuadrito, qué tremenda combinación Hoy le hacemos un tributo, con prodigio y la evolución Quítate tú, pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú, pa' ponerme yo 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 Chapas y caballeros, el tremendísimo, prodigio Quítate tú Quítate tú Quítate tú ¡Gracias! 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 ¡Que viva siempre para adelante! ¡Gracias! 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 ¡Frodigio! ¡La evolución! ¡Uh! ¡Richi! ¡Tremendísimo! ¡Así que!